Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un cóctel con base de yerba mate. En una copa de vino vamos a agregar mucho hielo, vamos a sumar 2 onzas o 60 mililitros de gin. En esta oportunidad vamos a utilizar Príncipe de los Apóstoles que tiene una base de yerba mate. 1 onza y media o 45 mililitros de jugo de pomelo rosado, 1 onza o 30 mililitros de almíbar de yerba mate. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a revolver para enfriar e integrar los ingredientes. Y de paso aprovecho para saludar a mi querido amigo de Sudamerican Mate que juntos elaboramos este lindo cóctel. Para completar vamos a darle un golpe de soda, también podés utilizar agua con gas. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a realizar un movimiento para integrar y así no perder la efervescencia del cóctel. Y por último decoramos con una rodaja de pomelo deshidratado. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!